¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál debajo de mi opinión? ¿Cuál es mi opinión de mi opinión? ¿A ver si mezeichas de su messedûr? ¡No, perdón! ¡No! ¡Entred oh ya mí me terminaste! ¿Cando mi opinión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión? ¡Suscríbete al canal!